Tras finalizar las grabaciones de la tercera y última temporada de Erkay, trabajo del que se despidió definitivamente el pasado 25 de abril y tomarse unas merecidas vacaciones en las playas de Maldivas con su novio el jugador de baloncesto Fedi Osman, Ebrusayn ha tomado ya una decisión respecto a su futuro profesional. Después de recibir varias propuestas, la actriz turca ha elegido una superproducción histórica, Destan, cuyo guión la dejó impresionada, según se ha publicado en la prensa turca. Así, la dulce y luchadora Reyyan ha preferido no dejar pasar mucho tiempo entre su último trabajo, que le ha dado fama internacional, y un nuevo proyecto. La historia, en la que será la protagonista, comenzará a rodarse el próximo mes de julio y se emitirá antes de final de año por TRT1. Por eso, son ya muchas las apuestas sobre quién será el personaje femenino que la acompañará, después de tres años formando pareja exitosamente con Akin Akinofu. Destan, leyenda, que en un principio se iba a titular a Kifepi que es una épica historia de amor ambientada en el siglo IX, antes de la conversión de los turcos al Islam, que gira en torno a una niña huérfana de una tribu de las montañas. Producida por Bozda Film, ya se apuesta por el éxito de esta novela, pues la empresa ha cosechado grandes triunfos con otras series como la también histórica Viril y Serturul. ¿Qué ha hecho hasta ahora Ebru Sain? A sus 27 años, Ebru Sain es una de las actrices turcas más exitosas y solicitadas del panorama televisivo de su país. Comenzó su carrera hace tan solo cuatro años, después de superar los miedos y la inseguridad de no conocer a nadie en la industria televisiva y pese a sentirse atraída por la actuación. Solo cuenta con cuatro títulos en su currículum pero ya ha sido merecedora de varios premios por su papel de rey en el mercado. Recientemente, la intérprete, que estudió deportes en la universidad, nos confesaba en una entrevista a Telenovela que el siguiente personaje que le gustaría encarnar sería cualquiera difícil de con una base sólida. Adiós. Aprovechando que su serie va a dar el salto a Estados Unidos después de recabar éxitos por todo el mundo, el galán turco de Erkan, Amor y Venganza, Akin Akin Ozu, ha concedido una entrevista a la agencia Mezcal Televisión donde ha confesado que está aprendiendo a tocar los bongos y a hablar español, porque su sueño es conseguir proyectos fuera de su país. Estoy tratando de progresar, aprovechando el hecho de que hemos alcanzado la audiencia latina y muestra serie se va a ver en Estados Unidos, pensé, es el momento de aprender español y también comencé a tocar los bongos, percusión con las manos, porque para ser un buen actor no tiene que superarse como ser humano, ha declarado en el vídeo de Mezcal Televisión que hay sobre este texto. ¿Cómo cambió tu vida la serie Erkan, Amor y Venganza? Me cambió la vida de muchas maneras. Esta serie se ha vuelto muy famosa y eso ha traído consecuencias, he perdido mi privacidad y todavía estoy tratando de encontrar un equilibrio entre mi trabajo como actor y mi vida privada. Ahora que ya terminaste de grabar la tercera y final temporada de la serie, ¿qué viene para ti? Lo siguiente para mí es encontrar proyectos fuera, de Turquía, en el extranjero. En Hollywood, en Estados Unidos. Ahora hay muchas series españolas muy buenas a las que nos hemos enganchado, una de ellas es La Casa de Papel. ¿Sabes hablar español? Estoy tomando clases de español. Estoy un poco cansado, jajaja. Dice en español. Es que ahora que tengo tiempo libre porque ya terminé con el proyecto de la serie. Adiós. Los adorados Reyyan y Miran de Erkay, que se despidieron en abril de la exitosa novela turca, disfrutan de sus vacaciones con Fedi Osman y Sandra Pesten Alciyan, respectivamente. Los actores turcos Ebru Sain y Akin Akin Ozu han acompañado a los espectadores de Erkay durante tres años, convirtiéndose en una de las parejas televisivas más queridas y entrañables de las telenovelas turcas. La pareja se despidió de la serie en abril de este año, después de tres temporadas de historias sobre venganzas y rencores entre dos familias de la región de Mardin, pero dejando tras de sí una bonita historia de amor. Historia de amor que cada uno de ellos vive por su lado en su vida personal, Ebru, junto al jugador de baloncesto Fedi Osman, con quien lleva un año de relación, y a Akin, al lado de Sandra Pesten Alciyan, después de cuatro años de noviazgo. Tras finalizar las grabaciones de Erkay, a Ebru se la ha visto disfrutando de vacaciones en Maldivas y en África con su novio y recientemente en un concierto. La pareja vive felizmente su noviazgo y la relación va viento en popa. Por su parte, Akin mantiene una estable unión junto a Sandra, con quien se la pudo ver recientemente en la boda de un amigo común. El año pasado se pudo ver a ambos muy relajados en las costas desmigna antes de retomar las grabaciones de Erkay. Adiós. La adorada Reyyan de Erkay está cada día más enamorada de su novio, el jugador de baloncesto turco Fedi Osman. La pareja no deja de pasar junta todo el tiempo que puede, como estos últimos días que han estado en Maldivas y después en el mar Egeo. Ebru Saim ya conoce además a la familia de su novio, y los rumores de matrimonio son cada vez más insistentes en la prensa turca. Sin embargo, la actriz turca, en respuesta a las preguntas de los periodistas, afirmó, nuestra relación va bien. Conocí a la familia de Fedi. Sin embargo, el matrimonio no está en nuestra agenda. Ahora que la intérprete ha terminado sus grabaciones en Merkay y se prepara para un nuevo proyecto, la superproducción histórica de Stan que comienza a grabarse en estos días, aprovecha todo lo que puede para estar con su chico, consciente de que, en cuanto empiece a grabar y con el trabajo de él que también lo mantiene alejado de la vida personal, va a ser poco tiempo el que podrán pasar juntos. Así, además del encuentro con la familia de Osman y sus vacaciones en la costa, se ha podido ver a Ebru Seri disfrutando de un partido de fútbol y paseando por unos campos de la banda, donde ella se ha fotografiado más bella que nunca. Sin embargo, ha llamado la atención que el jugador de baloncesto, hasta ahora muy activo en redes sociales y dado a publicar con frecuencias fotografías junto a su novia, ha eliminado su perfil de Instagram. Adiós. 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 Adiós.